hola a todos sanísimos bueno voy a hacer un pequeño tutorial de cómo es el cactus nuevo bueno el cactus zen tiene unos ataques mira 55 es una diferencia es que tiene unos ataques que hacen una de vida increíble placa placa hace una de daño es una bestia es una bestia hostia que viene que viene que viene que viene el zombi que viene que viene venga cabronazo tira para allá la placa placa muerto es una bestia el cactus tiene unos ataques impresionantes es igual que el cactus pero hace un daño mira el zombi quito mira porque no un 3 contra 1 me los cargo de un toque los zombi quitos hacen desde puede hacer 75 de daño en un ataque de éstos una bestia bueno ya sabéis cómo funciona con el l1 dejamos las trampas mira 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 cuánto hace y r1 nos cabarreriza mira lo habéis visto no es potente le hemos dejado nos lo hemos cargado en realidad al al capullo es el l1 dejamos bombitas por el camino y a esto es una bestia están por aquí vamos a por ellos r1 barreras ya sabéis cómo funciona el cactus zen y vamos a por un desgraciado nos vamos a petar a a alguien para que veáis lo potente que es a alguien ahí ahí mira 55 20 venga minduni vale este es el nuevo personaje que ahora lo veremos a no este es el científico venga vamos a por ello ah también el triángulo evidentemente tenemos ataque aéreo con la cebollita donde controlamos a todos y cuando tenemos la cebollita y apretamos triángulo vamos a hacer lo que vais a ver ahora placa lanzamos misiles del cielo y hasta aquí mi tutorial like y fab si os ha gustado y nos vemos próximamente hasta la próxima esto es el cactus zen y hemos ganado las plantas hemos ganado claro que sí venga like y fab si os ha gustado y hasta la próxima no